Hola, bienvenidos al proyecto curricular de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. La licenciatura en matemáticas adscrita a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional es un programa universitario de 10 semestres presenciales. Este programa cuenta con la acreditación de alta calidad que te otorgará el título profesional como licenciado en matemáticas. La licenciatura en matemáticas, como todos los proyectos curriculares de la Universidad Pedagógica Nacional, divide su plan de estudios en dos ciclos, ciclo de fundamentación y ciclo de profundización, los cuales ofrecen flexibilidad curricular a sus estudiantes. El ciclo de fundamentación conforma los seis primeros semestres del proyecto curricular y tiene como propósito brindar a los estudiantes los fundamentos conceptuales, metodológicos y contextuales básicos para el desempeño como profesionales de la educación matemática. El ciclo de profundización se desarrolla en los últimos cuatro semestres y ofrece a los estudiantes ampliar su conocimiento matemático de acuerdo con sus aptitudes en cuatro líneas de profundización, álgebra, geometría, cálculo y probabilidad y estadística. En este mismo ciclo se llevan a cabo las prácticas pedagógicas de inmersión, las cuales buscan fortalecer la formación como educador matemático. La licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional tiene como meta proporcionar los elementos necesarios para que sus egresados no sólo puedan desempeñarse como docentes del área de matemáticas, sino también desarrollar la capacidad de diseñar y desarrollar currículos para la educación matemática básica y medio, reconocer la importancia del uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje, tener una actitud de indagación para desarrollar propuestas que enriquezcan la actividad matemática que se realizan en distintos contextos de la sociedad. Si deseas obtener más información sobre la licenciatura en matemáticas, accede a la página web www.pedagogica.edu.com, haz clic en programas, selecciona licenciatura en matemáticas y allí encontrarás toda la información que deseas conocer. Te esperamos en la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!